Toilets invadiendo mi bella ciudad, algo que no entiendo pero no hay piedad No sé si tener miedo o inseguridad, en estos momentos se aprecia lealtad Dime cuál es tu debilidad, que estoy dispuesto a modificar mi cara y toda mi integridad Salvar mi tierra, salvar mi hogar Antes de todo esto, era una chica muy normal Ahora miro al espejo y no reconozco quién soy en verdad Pues cierran una TV en mi cabeza, los Toilets no tienen oportunidad Ahora miro al espejo y no reconozco quién soy yo La TV Woman antes de todo era una mujer muy normal Pero cuando los Toilets llegaron, se tuvo que sacrificar Fue al laboratorio y unos 10 doctores le contaron qué iba a pasar Cambiarían su rostro por una TV, la querían modificar Ella estaba asustada con esa lo que idea, pero nada podía ser Porque a la gente que ella amaba quería defender Y dejó su vida, dejó su nombre y su cara de mujer Para hacer un arma, un experimento, algo con mucho poder No hubo opción, los Toilets llegaron, tuve que tomar una decisión Ahora soy un invento raro, soy TV Woman, la televisión Antes de todo esto, era una chica muy normal Ahora miro al espejo y no reconozco quién soy en verdad Así fue que nació, la mujer TV, ella lo escogió Nada que hacer porque apareció, invasión de Toilets, nadie se lo pidió Lo quiso hacer, ahora se convirtió en un héroe que no tuvo miedo Cuando a su vida perder, se le colocó una TV Y ahora su visión mata a Toilets Dime cuál es tu debilidad, que estoy dispuesta a modificar Mi cara y toda mi delgriba, salvar mi tierra, salvar mi hogar Antes de todo esto, era una chica muy normal Ahora miro al espejo y no reconozco quién soy en verdad Pusieron una TV en mi cabeza Los Toilets no tienen oportunidad Ahora miro al espejo y no reconozco quién soy yo